¿Te pasó algo? ¿Qué te pasó? ¿Alguien te pegó? Mi mamá Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Ferral Dad nuevamente Otro video que sé que les va a llegar al corazón Gracias a todos por sus mensajes Recuerden que leo todos los mensajes A cada uno de ellos los analizo Y me gusta responderles Entonces, no dejes de escribir Que yo personalmente los veo y los contesto Bueno, vamos con este video Que se llama ¿Qué es el trato infantil? Lo ocurre cuando una persona que debía cuidar a un niño Le causa daños emocionales o físicos Puede afectar tanto a los niños Como a las niñas de cualquier familia Generalmente los daños emocionales o traumas psicológicos Durran mucho más de lo que tardan en curarse las lesiones físicas o corporales ¿Cuáles son los signos de la vida infantil? Tanto a los niños como a los adolescentes les cuesta mucho explicar Que son objeto de malos tratos Por eso conocer los signos de la vida infantil pueden ayudar Los niños que reciben malos tratos Tienen moretones a menudo Sobre todo en lugares donde no se suelen hacer al jugar Explican relatos para explicar sus lesiones Pero que no tienen sentido O que van cambiando No quieren volver a sus casas Evitan pasar tiempo con las personas Que los maltratan Evitan estar con los demás No me quiero ir No me quiero ir No quieres vivir con tu mamá ¿Por qué papi? Porque yo quiero estar contigo No te voy a entregar con tu mamá Hoy te voy a entregar hasta mañana ¿Estás de acuerdo? Sí Ok Bye Sí, estoy libre de mi mamá No puedo creer Ustedes pueden creer Quieren feliz estoy libre Por estar libre de mi mamá Bye, bye Muestran signos de trauma emocional Como miedo, enfado Problemas para relacionarse con los demás Y para confiar en ellos mismos Están tristes O se encuentran por lo general deprimidos Acosan o hacen bullying a otros niños Se autolesionan A ellos mismos Tienen pesadillas o dificultades para dormir Se portan mal en clase Les cuesta trabajo poner atención O son hiperactivos Y mucho peor Aún Se comienzan A meter sustancias Nocivas en sus cuerpos Tratamiento del Trato infantil Tratamiento del trato físico infantil Estos tratamiento Estos tratamientos pueden ayudar Tanto a los niños Como a los padres En estas situaciones El objetivo principal Es que se garantice La seguridad y la protección En los niños maltratados Psicoterapia Existen dos terapias Que se han mostrado efectivas En este campo Terapia cognitivo-conductiva Centrar en el trauma Ayuda a que el niño Que fue víctima de malos tratos Puedan manejar mejor Los sentimientos Evocados por trauma Psicoterapia para padres e hijos Mejora la relación entre progenitores Y el menor Y crea un vínculo Mucho más fuerte Entre ellos A su vez La psicoterapia Ayuda a los padres A descubrir Las causas del Y cómo afrontar Las frustraciones Inevitables De la vida Andrea Es por eso Que Ferran Me necesita Lo que estás haciendo No es gracioso Lo que estás haciendo Va en contra De la salud mental De nuestro hijo Te invito De verdad Que cambies tu manera De pensar Y que me permitas Estar Con mi hijo Y relacionarme Con él Y bueno Gracias a todos Nuevamente Por Sus likes Por suscribirse Cada vez somos más Las personas interesadas En que Ferran Se vuelva a reunir Con su papá Hagamos algo Escoge un video De los que yo tengo aquí Que más te toque el corazón Compárteselo a Diez personas De tus amigos Tu familia Necesitamos Que más gente Conozca Sobre esta situación Sobre un papá Que está buscando Desesperadamente A su hijo Y que Lo quiere amar Y lo quiere Lo quiere educar Ayúdame Ayúdame Te lo pido con el corazón Comparte mis videos Comparte los 10 personas Que tú conozcas Que solo así Vamos a poder llegar A millones de personas Y que realmente Conozcan La verdad Es lo que está haciendo La muerte Family Dime que pasa Que tienes Que tienes Por qué estás así Cuéntame Que te pasó Mi amor ¿Te hicieron algo En la casa de tu mami? Mi amor ¿Por qué lloras Gordito? ¿Estás bien? Pero si estabas contento ¿No? Cuéntame Cuéntame ¿Qué pasa? ¿Por qué lloras? Que te acabo de recoger De casa de tu mami ¿Qué pasó mi amor? Cuéntame A ver calma 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 ¿Qué tienes ¿Qué tienes Gordito? ¿Qué pasó? ¿Por qué lloras? ¿Te molesta Que haya llorado por ti A casa de tu mami? ¿No? ¿Te pasó algo? ¿Qué te pasó? ¿A alguien te pegó? Mi mamá ¿Tu mamá ¿Tu mamá se pegó? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Y por qué? ¿Te pegó o te pegaste? Me pegó ¿Y por qué mi amor? ¿Por qué te pegó? ¿Qué hiciste? Una verdad Tiene que haber un motivo Tiene que haber un motivo Por qué tu mamá Te haya pegado ¿Qué pasó? ¿Por qué? Estaba jugando Estaba jugando Y me pegó Bueno Entonces fue un accidente ¿Verdad? Me pegó Me pegó El pie Me pegó El pie ¿Te pegó? ¿Por qué te regañó? ¿Por qué fue un accidente? Te regañó ¿Por qué te regañó? ¿Por qué? ¿Por qué? Estaba rojo Antes Antes Estaba Más rojo ¿Antes estaba más rojo? Sí No llores más ¿Ok? Ajá ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video